Continuamos en Me lo dijo Adela. Le valí, le valí, le valí. Bueno, pues como ya casi todos los miércoles está aquí con nosotros nuestro médico dermatólogo de cabecera, que lo es, Javi Derma, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y pues el día de hoy traemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de manchas y hasta el 70% de la población mundial llega a tener alguna mancha en alguna parte del cuerpo. Y esto muchas veces se le atribuye a la edad que todo el mundo dice, es que a los 50, 60, 70 te van a aparecer manchas en las manos, en las mejillas, el melasma, el paño. Y sin embargo, actualmente sabemos que eso es un daño solar acumulado. La piel dentro de su sabiduría tiene unas células que se llaman melanocitos que producen un pigmento que es la melanina. Entonces, el organismo produce la melanina para defenderse de las radiaciones solares como si fuera un factor de protección natural. Entonces, mientras más bronceados estamos, quiere decir que más estamos dañando la piel. Entonces, no existe un bronceado saludable. Cuando vamos a la playa o estamos de vacaciones y nos empezamos a quemar o a broncear, quiere decir que la piel se está defendiendo de la agresión del sol. Entonces, todos los bronceadores que hay del 2, del 4, del 6, del 8, pues eso es como si estuvieras poniendo un aceite de cocina en un sartén y te estás sufriendo la piel. No ayuda para nada. No ayuda para nada. No puedes ponerte sin factor de protección. Pues casi. Prácticamente lo mismo. Si estás asumiendo el daño. Exacto. Eso es lo que disminuye la sensación de ardor para que el paciente tolere más la quemada. Pero entonces es como invertir para dañarte más la piel. Y en la actualidad se sabe que el filtro solar se debería aplicar desde los 6 meses de edad en adelante. Entonces, ya hay muchas marcas de cremas de bebés que ahorita que no estaban saliendo tanto, también la gente decía, no, pues no estoy saliendo de casa, no hay necesidad de ponerme filtro solar. Y las manchas o la gente que tenía alguna patología fotosensible se incrementó hasta el 30 o 40 por ciento porque aunque estaban dentro de la casa, pues salían a jugar con los niños, a tener tiempo en el jardín. Todas las ventanas, mientras haya entrada de luz visible, te puede dañar y se puede ir absorbiendo en la piel. Entonces, hay que usar filtro solar diariamente, aunque no salgamos de casa. Y en niños de los 6 años en adelante hay que usar. Hay diferentes tipos de manchas. Lo más común es el paño o melasma que se hace en el centro de la cara y en alrededor de la boca, que es lo que mucha gente o muchas mujeres refieren como bigote porque de lejos se puede ver como oscuro y simplemente es una mancha. Y eso es porque en estas áreas existen receptores hormonales en lo que las mujeres que toman anticonceptivos muchos años o que tienen hipersensibilidad del sol, pues se van a manchar mucho más fácilmente. Entonces, si tienes predisposición a mancharte, tienes que usar filtro solar cada 3 horas porque aunque sea SPF 50, después de las 3 a 4 horas, con el sudor, la transpiración, el estarse tocando la cara, el cubrebocas, se empieza a remover el filtro. Sí, 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 sí. Si ya ahora es mucha cosa. Sí, es mucha cosa. Entonces, hay que retocarse cada 3 a 4 horas. Y hay muchas manchas que la gente dice, es que pueden ser por el hígado, por el riñón, por diferentes situaciones. Y pues no, solamente el menos del 3% son manchas que se atribuyen a otra patología. Por eso el dermatólogo, antes de estudiar dermatología, hizo medicina interna para poder identificar que sí hay de repente algunas manchitas, por ejemplo, en el labio y que pueden indicar que tengan algún trastorno o inclusive hasta un cáncer en el intestino. Entonces, cuando ya detectamos una mancha que es sospechosa, tomamos un estudio que se llama biopsia, que es quitar un pedacito de la piel, lo mandamos con el dermatopatólogo y hacemos una correlación entre la clínica y la patología para poder determinar exactamente el tipo de enfermedad. Pero el 97% es por el sol. Entonces, el principal tip para toda la gente que diario me escribe de cómo me puedo quitar las manchas es usar filtro solar. Eso es como lo más importante. Porque no tienen que ver con la edad, insisto, en la gente que antes le decían, son las florecitas del panteón y cosas así de que ya está llegando tu fin. Pues no, puede ser. Y en la actualidad le aparecen a gente de los... Esa nunca la había oído, las florecitas. Yo tengo aquí mis florecitas. Mi papá dice que ya es la antesala, así que ya era el aviso. Exacto. Pero salen por manejar, ¿no? Pues por el sol que te dan. Claro, porque... De hecho, hay estudios donde la gente que trabaja en medios de transporte tiene mucho más daño en el lado donde está la ventana. Inclusive tiene más arrugado ese lado, los poros más abiertos. Las manchas las tiene ese lado de donde les dio el sol que del lado que no les dio tanto el sol. Entonces, sí hay que usar filtro solar dentro del cuerpo. En la actualidad también ya existe ropa con factor de protección solar. Ya casi todas las marcas deportivas tienen. Entonces, por eso es común ya que cuando uno va de vacaciones ve a niños con playeras nadando y todo, que esas playeras tienen factor de protección solar. Igual hay para deportistas adultos que si vas a estar mucho tiempo en el sol, pues te puedas poner ropa especial que tenga factor de protección solar. En el caso de mujeres que son muy hipersensibles a las hormonas, hay diferentes tipos de anticonceptivos que solo pueden checar con su ginecólogo de cuál les haga menos daño para que aparezcan manchas. E inclusive hay algunos anticonceptivos que promueven una mejoría en la calidad de la piel y que les regulan un poquito la grasa y el sudor y les previenen brotes de acné. Entonces, todo eso ya lo pueden ir checando con su ginecólogo de cuál es el tipo de hormona que les conviene más para estar regulando como método anticonceptivo. O sea, pero sí es las menos veces que algo interno causa esas manchas. Sí, menos del 3%. Menos del 3% es el sol. Menos del 3% es el sol. Ahora, la buena noticia también es que hay muchas herramientas en dermatología para poder quitar las manchas. Bueno, a Maca ya se le quitó bastante. Es que a mí si me voy a la playa y si no me cuido, mi mejor guardiana del bigote es Adela. Es que le digo, ya tienes, ponte, pero tienes bigote. Es mito porque ya en cuanto una siente en la playa el bigote aperlado, que es un clásico, ¿no? El sudor del bigote. A mí me han dicho que eso, mancha, ¿sí mancha? Sí, sí mancha. ¿Ves? Sí, hay que estarse lo quitando y ya me pongo. ¿El sudor? Sí. Es que el sudor te lava el filtro solar. Entonces, es como si te estudiabas cuando... Ah, claro. ¿Qué trae la burbujita? Claro, entonces, cuando sudan demasiado, porque el área del bigote tiene mayor cantidad de folículos que el resto de la cara. Entonces, cuando empiezan a sudar en el bigote, hay que secar el exceso de sudor y volverse a replicar el filtro solar. Ya. Y hay filtros solares, inclusive, hasta en polvo, en spray, en diferentes presentaciones para que se lo puedan estar reaplicando. Ahora, para quitar una mancha, aparte de aplicarse el filtro solar, tienen que evitar la exposición. Entonces, eso es lo difícil, porque hay gente que dice, no, yo quiero quitarme la mancha, pero no quiero dejar de ir a la playa, no voy a dejar de hacer tenis, no voy a dejar de correr al aire libre. Entonces, sí se puede seguir teniendo actividades al aire libre, pero tienen que modificar los horarios, hacerlo muy temprano o ya relativamente tarde, porque entre 11 de la tarde, 11 de la mañana y 4 de la tarde son las radiaciones más rudas, en las que por la posición del sol, obviamente esas radiaciones atraviesan mucho más y va a haber un daño solar acumulado. Y el siguiente paso de las manchas, que es lo que más nos preocupa a los dermatólogos, es el cáncer de piel, porque el cáncer de piel es el tercer lugar en las mujeres, solamente lo antecede el cáncer de mama y el cérvico uterino, entonces el tercer lugar es mucho. Y en hombres es el primer lugar y anteriormente también la mayoría de la gente que presentaba cáncer de piel era personas de 55 en adelante y actualmente estamos ya operando cáncer de piel en personas de 28 años en adelante, porque desde la infancia tuvieron mucha exposición a las radiaciones y el sol en la actualidad es mucho más rudo que el que tomaron nuestros padres o nuestros abuelos, porque con la contaminación, la destrucción de la capa de ozono, atraviesan radiaciones ultravioletas, infrarrojas y visibles que anteriormente no atravesaban. Entonces ya es como parte de nuestra vida cotidiana, así como lavarte los dientes, peinarte, pues ponerte tu crema con filtro solar. Ahora, ¿cómo se puede notar cuando una mancha es por sol? Digo, ustedes los médicos clínicamente a veces ni necesitan mandar a hacer una biopsia, porque te das cuenta inmediatamente, pero uno, ¿cómo puede darse cuenta si puede haber algún problema en una mancha? Pues ya generalmente cuando una mancha tiene un problema es que dentro de la mancha se hace como una pequeña herida en el interior y que muchas veces no da comezón o sangra, no da ninguna sintomatología, pero ya cuando hay como una costrita o dicen es que traigo un grano, pero el grano me duró un año, pues ya no es un grano, un granito se quita los 3, 4 días y se ven como una pequeña costrita o se siente rasposo. De hecho, una piel debe estar completamente lisa. Si una persona se pasa la mano y se sienten como áreas ásperas o raspositas o como si estuvieran descamando, que hay gente que lo asocia, tengo un círculo de mucha resequedad. Esa resequedad puede ser ya una alteración de la piel que se llama keratosis actínica y que es el 10% de esas áreas se pueden hacer cáncer de piel. Entonces ya hay cremas oncológicas inteligentes inclusive que se pueden aplicar en toda la cara y que únicamente van a quemar en donde ya hay un daño celular. Entonces hay muchos tratamientos oncológicos untados en derma que a las personas que tienen un fotodaño acumulado ya con cremas podemos ir quitando todas esas células para ir evitando cáncer de piel y evitar operaciones en el futuro. O sea, lo previene. Ya se puede prevenir. Ahora, yo te comentaba en el corte que tengo, pues la que ya conoces, una mancha que se ha hecho un poco más grande, que es por el sol, definitivamente es por el sol. ¿Se puede quitar? Se puede quitar esa mancha, se llama léntigo solar, que mucha gente la asocia como a pecas, que sí son como si fuera una peca, pero ya van creciendo y no son como las típicas pecas de la infancia, sino que ya son manchas en forma circular. Y estos circulitos pues van creciendo, entonces se pueden quemar con nitrógeno líquido, con láser, con diferentes herramientas en el consultorio, que se hace una cosa, se descapela y se cae la mancha. Muchas veces se necesitan tres, cuatro sesiones para eliminarla por completo, pero ahí el principal consejo es que si sea una temporada en la que no vaya a haber exposición solar, porque si se quema, está la piel nueva y el paciente se va a la playa, va a ser de portal a aire libre, la piel nueva vuelve a incrementar pigmento y pues vas a quedar peor que al principio, entonces sí es necesario cuidarse del sol. Ok, o sea, me la hago cuando no vaya a ir al sol. Exacto. Ahorita cuando no salga a su terraza. Bueno, ahorita en temporada de lluvia es buena época. Exacto, esta es buena época. Exacto, que se la pueda hacer así de todo el mundo va a salir. ¿No? La semana que entra quemamos esa mancha. Exacto, quemamos esa mancha. Se vaya. Oye, muchísimas preguntas de la gente. ¿Tú tienes por ahí? Muchas. ¿Podrías recomendar alguna marca de filtro para niños? Todas las marcas de adultos, Mustela, La Roche-Posay, Eucerin, La Roche-Posay, SkinCeutical, Se Skin Pharma, que encuentran en la actualidad en cualquier farmacia tiene la versión de niños y de adultos. La diferencia principal es que los bebés de los seis meses en adelante no pueden tener absorción de sustancias químicas en las que todavía no están acostumbradas a piel para que no vayan a tener una dermatitis de contacto. Entonces, generalmente son pantallas minerales. Y la mayoría de los filtros en el adulto ya tienen una combinación de minerales y químicos que hacen que se repela la luz. Entonces, si es conveniente utilizar una versión de filtro solar, en farmacias hay muchísimas y hay de muchos presupuestos para que en lugar de la crema que le ponen inerte día con día, ya sea una crema con filtro solar. Y aquí alguien con mi mismo problema dice, le pueden preguntar a Javi, ¿qué pomada me recomienda para las manchas del bigote, por favor? Y del pómulo, aquí también me están preguntando. Ahí, bueno, lo principal es que no les dé el sol porque cualquier tratamiento despigmentante, si les da el sol se van a manchar más. Pero en la noche pueden utilizar una crema con hidroquinona al 2%, con ácido tranexámico o con ácido retinoico y esas sustancias les van a ir removiendo el pigmento. Si son manchas que ya hay gente que dice, es que ya me he aplicado despigmentantes 5 años y no se me quita la mancha, pues entonces ya acudí al consultorio para con una tecnología quemarla, quitarla y a partir de ahí ya poner tratamientos que te ayuden a mantener tu tono uniforme. Este no es del tema, pero Jonathan Escalante dice, por favor, estoy desesperado con mis queloides en el pecho y la espalda. Tengo con ellas desde que era adolescente, tengo 37 años ya, ¿hay alguna recomendación? Si el queloide es una cicatriz que va deformando la piel y que puede salir en cualquier herida, hay pacientes que tienen predisposición genética para que en cualquier herida de orejas, pecho o espalda, sobre todo en la línea media, con un pequeño granito que se exprimieron, por eso no se expriman los granos, puede quedar una cicatriz que va creciendo con el transcurso de la vida. Y hay gente que no se puede ni vestir porque es un dolor importante. Después en una sección aquí de los miércoles vamos a traer un paciente con queloides para que vean un tratamiento de cómo les inyectamos y cómo se van aplanando y puedan oír la experiencia de un paciente con queloide. Pero en general son células que se van reproduciendo de una manera desordenada, entonces hay que aplicar un tratamiento con láser y con inyecciones en el consultorio para volverlas a aplanar, porque tratamientos con crema van a ayudar muy poquito, entonces si ya tienes tantos años con el problema, si hay que acudir con un dermatólogo para que con tratamiento inyectado o inclusive a veces con radioterapia, se puedan aplanar ese tipo de cicatrices. ¿Tú tienes? Sí. ¿Cómo prevenir las manchas durante el embarazo? Estoy desesperado. Ah, esas también. Durante el embarazo hay sustancias que no se pueden aplicar porque obviamente todo lo que se aplica en la piel se absorbe y puede dañar al bebé, entonces el principal cuidado es estar aplicando filtro solar cada tres horas y en la noche aplicar cremas con ibedenona, que esta es una sustancia parecida a la hidroquinona pero que no hay problema durante el embarazo. Hay una marca que se llama Skin Pharma que tiene una crema de día y una crema de noche y eso te va a ayudar a que durante el embarazo no se pigmente más la piel. Sin embargo, hay unas manchas en el embarazo que son normales, que hiperpigmentan un poco la línea media del abdomen, un poco más las axilas y bueno, un poco más la cara. ¡Es horrible! Las axilas, yo he visto axilas. No, y la línea de acá. Y la línea media. Sí, claro, o sea, es así como dibujada. Sí, es horrible. Pero el 80% de las mujeres, eso les va a desaparecer por completo cuando tengan a su bebé, así que tampoco se angustien demasiado. Tips durante el embarazo, no tallar la piel porque eso te fija más la mancha, entonces hay gente que todavía dice, hay que esfoliar o hay que tallar para que eso te vaya botando el pigmento, está la piel perjudida, tallate más. Y no se va a quitar la mancha. Exacto, porque eso no es mugre, eso es una hiperpigmentación, entonces si tallan se va a fijar más, no tallar la piel, al contrario, estarse aplicando mucha cremita en las zonas con manchas. Como hidratar y... Hidratantes y algún despigmentante ligero, me pueden escribir en mis redes sociales y ahí les puedo comentar algunas marcas. Dice Alberto Gerson, tuve parálisis de Bell en el rostro en enero del 2020, recuperé en un mes con cortisoides, complejo B y masajes, ¿puedo ponerme Botox o cuánto tiempo debo esperar? Después de los tres meses ya se puede poner, pero ahí sobre todo es, dependiendo del tipo de parálisis, los músculos que hayan quedado más contraídos y que le dejen un efecto como tic o que le jale un poquito más la boca de algún lado, se pone un poquito de Botox para corregir la fuerza muscular y que se vea aparentemente mucho más normal. Y si de los tres meses en adelante que ya se quitó la cortisona, ya se le quitó el complejo B, se puede empezar a tratar con Botox. ¿Que si las cremas solares caducan? Sí, eso es una pregunta muy buena porque hay mucha gente que se las pone y se achicharra igual y dicen, me puse filtro y me super quemé. Pero lo tiene desde sus vacaciones hace cinco años. Ese es el error, que guardan en un cajón el traje de baño con el filtro solar y lo sacan cada semana santa, cada vacaciones de verano. Y el filtro solar, una vez que se abrió, aunque diga 2025, dura 12 meses. Entonces, un filtro solar bien utilizado no debe durar más de cuatro o cinco meses, entonces no tiene por qué durar una crema abierta más de un año. Entonces, sí hay que checar las fechas de caducidad porque si no, no te hace daño, pero es como si te estuvieras poniendo un cold cream cualquiera sin factor de protección. Porque eso se va como oxidando y neutralizando y después de 12 meses de abierto la crema, prácticamente cualquier crema, también las cremas antiarrugas, todo. Eso que te iba a decir, ¿esas tampoco sirven? Nada, o sea, no te hace daño, pero ya no te va a quitar para lo que dice que hace, porque después de los 12 meses se echa a perderle el principio activo y ya no funciona. Entonces, tip no tengan así, que se ve bonito el tocador con 12 cremas abiertas y no sabes ni cuándo las abrieron. O sea, hay unas que... En todo caso, no abrirlas. No abrirlas, abrir una y acabártela, abrir otra y acabártela. Sí, no están comprando. Sí, y un filtro solar, pues prácticamente en unas vacaciones de una semana, si te lo estás aplicando en todo el cuerpo, se debe de acabar. Y si lo usan entre varios adultos, pues se va a acabar o entre varios niños. Y si no, que sí que no te lo aplicaste cada tres horas. Sí, si le dura el filtro solar tres años, pues no se lo aplicó nada, lo lleva de paseo. Pues eso luego hacen las señoras, ¿no? Mi abuela hacía mucho de, mira, me compré esta crema, no sé qué, por una promoción, pero no la he usado y se la pasaba a una tía o a mi mamá o así. Y tenía un año que se la había comprado la señora. Pero si no las ha abierto... Si no las ha abierto, puede funcionar. El chiste es que no las abran para que no se empiece a caducar. Ok, perdón, vas, vas, vas. Después de depilarme con luz pulsada, la parte de los labios no me deja de dar comezón. Porque todos los métodos de depilación, ya sea luz pulsada, láser o cualquier otro método, son unas micro quemaduras para poder matar el folículo piloso. Entonces, si tienes una piel sensible, después del tratamiento de depilación te puede quedar un efecto como de quemada, te puede dar comezón. Entonces hay que usar un antiinflamatorio ligero o algún humectante. Inclusive hasta vaselina, tres veces al día para que se humecte bien la piel y se vaya quitando esa comezón. Las manchas blancas, ¿por qué salen? Tengo una mancha blanca en la parte interna del pómulo. Hay varios tipos de manchas blancas. Las más que les preocupan a los pacientes son las de vitíligo porque eso es al revés. Así como hay una sobrepigmentación en las manchas oscuras, hay una hipopigmentación que tiene que ver el estado inmunológico, el estrés y el estado metabólico en general. Entonces hay que diferenciar entre si es una mancha vitíligo, vas a necesitar ciertos tratamientos, que es la que se pone blanca, blanca, de blanco, de papel. Y hay otras que se decoloran y que esas son por el sol, que antes en algunas ciudades les llamaban como giotes y que les salen mucho a los niños. ¡Giote! ¡Giote! ¡Claro! Y luego les dicen, es que tienen parásitos en los intestinos o que son de mil, o tienes hongos o tienes mil codas y no, esa es pura exposición solar en pacientes morenitos que se les decoloran circulitos en la piel y pueden salir en mejillas, brazos, en cualquier parte y eso con filtro solar se les corrige. Así que no hay que estar aplicando antimicóticos ni estar desparasitando a los niños si no es necesario. No es un hongo. No es un hongo, mejor aplicarles filtro solar. Dice Jonathan Escalante otra vez que él se ofrece como paciente para demostrar el tratamiento de queloides. ¿Es caro? Pues digo, todos los tratamientos ya no son tan caros como hace años, pero como son muchas sesiones, pues sí es una inversión. Pero que me escriba a mi Instagram personal y con todo gusto iniciamos el tratamiento y pues ahí lo podemos escoger para que venga y nos platique un poquito. Y vamos viendo el avance, ¿no? Y vamos viendo la evolución. Ándale, ya estás, Jonathan. Aquí, Adela dijo, entonces vamos a... Exacto, ya lo dijo Adela. Servicio a la comunidad, me lo dijo Adela, vamos a tratar de los queloides a Jonathan. Eso. Oye, Javi, que si las cremas se pueden quedar en el refri, que vivo en una zona con más de 45 grados. Pues sí, porque sí se empiezan a descomponer, inclusive hay algunas cremas que se pueden sobreinfectar por hongos. De hecho, ya hay como refris chiquitos para las cremas en personas que viven en lugares con mucho calor. En ciudades como la Ciudad de México, que casi todo el año está relativamente fresco, con que no haya un lugar de sol directo, pueden estar las cremas en cualquier tocador. Pero si sí viven en una playa o en un lugar con mucho calor, si las guardan en el refri, les va a durar mucho más la crema. Ok, ¿qué tipo de depilación recomiendas a propósito de las axilas? Pues la más duradera es la depilación con láser, hay dos muy útiles, Diodo y Alexandrita, cualquiera de esos dos, tienen muchos estudios en el que es prácticamente permanente. Porque el problema con la depilación con luz pulsada es que con algún estímulo hormonal, un embarazo, algunas pasillas anticonceptivas, puede estimularse a que salga el vello otra vez, porque nada más quedó miniaturizado, pero no quedó destruido. Ah, ok. Entonces lo ideal es con láser. Oye, ¿y por qué se manchan las axilas? Porque el pigmento, el pelo tiene un reservorio de pigmento más que en cualquier otra parte del cuerpo. Por eso también las personas que llegan a tener vitíligo, si les llega a dar en axilas o en áreas de donde hay pelo, va a ser muy beneficioso como para los médicos, porque el tratamiento va a ser mucho más fácil, porque estimulamos la melanina del pelo y se vuelve a producir el pigmento. Pero al revés también, entonces en pacientes que tallan la piel, que se están rasurando y que tienen una piel sensible. O depilar con cera. O depilar con cera. Cada vez que se lastima la piel como mecanismo de defensa, se defiende produciendo pigmento. Y el error de la gente, o que muchas veces nos hacían creer que si te tallabas se iba a quitar ese pigmento porque estaba perjudicada la piel. Al contrario. Al contrario, iban a producir más pigmento. Entonces hay gente que realmente se les empieza a poner negra, como la camisa, como la conciencia en la axila. ¿De todos? Entonces hay que no tallar la piel, consentirla, ponerse crema despigmentante en la noche y buscar un método de depilación definitiva para que no se estén lastimando las células. Aquí está una buena. Dicen, soy güero y no me sirve la depilación láser. Ah, esa es una pregunta muy buena. Porque el láser destruye la melanina del pelo. Entonces el paciente ideal es un paciente blanco con el pelo oscuro. Porque ese se le va a quitar para toda la vida. Y el paciente blanco con pelo medio pelirrojito o güerito no lo identifica láser y ese pelo no se le va a destruir nunca. Entonces pues si ya no vale la pena que invierta en tantas depilaciones láser porque no se le va a caer. Tómenla güerito. Y por eso también a la gente que se quiere depilar ciertas áreas, cuando ya se convierte en cana, tampoco ya se va a depilar nunca ese pelo. O sea, el pelo no tiene pigmento, ya el láser no lo identifica. ¿Qué cómo eliminar los granos del cuero cabelludo? ¿Es grasa? Pues sí tiene que ver con grasa. El 30% de los pacientes que tienen foliculitis en la piel cabelluda, que es como una variante de acné, pero en la cabeza y es muy común en la parte de atrás. Y en la parte de atrás empiezan a hacer cicatrices y les empieza a quedar inclusive un área medio calva que se llama foliculitis de calvante. Por tantas veces que le sale ahí la inflamación del grano, entonces mata el folículo y no vuelve a salir el cabello. Entonces, ahí sí es conveniente acudir a consulta porque hay tipos de foliculitis por hongos o por bacterias. Entonces, dependiendo del tipo de grano que produce el paciente, es el tipo de medicamento que se les tiene que dar para que se controle. Esta está buena porque dice Lucía Sánchez, tengo una mancha en la cara desde hace mucho, pero apenas en esta semana, dentro de la mancha, que es justo lo que decía Javier, me salieron como granitos y me da comezón. ¿Me tengo que revisar? Sí, lo ideal es que se revise porque si es una mancha normal, hay que aprender a escuchar a la piel. La gente que dice, tengo una mancha que normalmente no me daba ninguna molestia y me empezó a dar lata, es que o tiene una sobreinfección que puede inclusive tener como un fuego arriba de la mancha y salen estas como vesiculitas, como granitos, y que hay que dar un medicamento antiviral para que se le quite, o puede estar cambiando por el mismo daño solar a otro tipo de lesión. Entonces, sí es conveniente que se revise. Yo no tengo pregunta, pero tengo un comentario. Qué buen médico eres, pero aparte qué bueno eres para explicar. Es que sí, la verdad, la gente le queda muy, muy claro. Me están preguntando lo siguiente, alguien se puso ácido hialurónico en las ojeras y que no le sirvió. ¿Qué sirve para las manchas negras? Sí, pues para la ojera no hay tantas alternativas. El ácido hialurónico es una muy buena opción porque cuando se está hundiendo, se pone ácido hialurónico que es un tipo de relleno, pero se tiene que poner debajo del músculo para que sí se haya una mejoría notoria. Entonces, más bien aquí depende de la técnica que empleó el dermatólogo o el cirujano plástico. Y hay tratamientos ya con cremas que tienen una sustancia que se llama ácido tranexámico. Hay varias marcas en farmacias y que se usan en la ojera diariamente y que con paciencia se va a ir disminuyendo ese pigmento. Pero bueno, lo ideal es acudir a la consulta para hacerle un traje a la mano. Exacto. Y mientras tanto, ¿tus redes sociales? En todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Javier Derma. Ahí diariamente pongo consejos y ahí estamos al pendiente de todos sus comentarios. Y cuando tienen preguntas y te las hacen por redes sociales, ¿respondes? Todas las preguntas. Ok. Sí, todas, todas. Gracias, Javi. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros volvemos luego de una pausa. ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? Ay, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? ¿Ya viene? ¿Ya está aquí? Pues no sé, ¿ya está aquí? Todavía no, todavía no. Pero nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Volvemos luego de una pausa, no se va.